¡Gracias! Bueno, 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 sí, por favor, como es que agilicen un poco, porque pues tenemos que jugar, recuerden que todos tienen que jugar, por favor, y pues pónganse a bailar muchachos, porque lo veo muy así, como sin gusto, pónganse bien contentos, el que no tenga pareja pues baile solo, sino que aquí está el Gilguerillo para bailar, pero aunque su pareja se sube y baja, pues no, pero yo también puedo bailar con él, no que el otro nada más. Pues ya saben muchachos, órale, pónganse bien contentos, seguimos con ese.